Este programa es presentado por Barbero Manuel Esteves Centro Comercial Zanvil Peluquería Caetano Jorvis Gym Urbanización Raúl León y Segunda Etapa Frente al estacionamiento del Bloque B Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa Desde las Gradas Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas se trasladó al Estadio Luis Aparicio el Grande de la ciudad de Maracaibo para traerles un programa acerca de la escuela de béisbol Águilas del Zulia Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a la dirección de Twitter que aparece en este momento en pantalla Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya Franco Herrera, Desde las Gradas Daniel Valera, Desde las Gradas Desde las Gradas Y amigos fanáticos, en este programa acerca de la escuela de béisbol Águilas del Zulia nos acompaña en esta oportunidad el muy famoso profesor Norberto Churio Profesor, bienvenido a nuestro programa, es un placer tenerlo con nosotros Usted es el preparador físico de las Águilas del Zulia y uno de los pilares fundamentales del desempeño que dan los muchachos que vienen a jugar con las Águilas y ahora en esta escuela donde se están preparando los jugadores futuros de lo que queremos que sea nuestro equipo usted también forma parte de eso háblenos un poco acerca de la experiencia de preparar jóvenes en el béisbol Bueno, muy buenas tardes Es un placer para mí estar en este programa y con relación a lo que me preguntas bueno, ya es cotidiano ya es un amor preparar a alguien para que para que en el futuro tenga una vida mejor recuerda que el el béisbol es un medio para vivir mejor siempre a los muchachos es recomendable a los muchachos que estudien que se preparen que vivan pero que el béisbol les permite si tienen condiciones si tienen actitudes desarrollarse para vivir mejor Profe, ¿cuántos años son ya preparando físicamente jugadores de pelota? Bueno, te digo con Águilas del Zulia van a ser 22 años que tengo aquí en 1990 estoy aquí con el equipo hemos sido campeones no hemos sido hemos sido eliminados pero siempre disfrutando y viviendo el placer de que los muchachos logren objetivos esenciales vivan mejor estén en las grandes ligas te saluden y en la calle recibir satisfacciones y también decepciones porque los maracuchos les gustan mucho cuando me eliminan también me eliminan a mí y el malo soy yo y todo el equipo El verdadero fanático sabe que cuando las Águilas están eliminadas es porque así es el deporte y sabemos el trabajo que hace sobre todo el equipo técnico de Águilas del Zulia por mantener este equipo siendo lo que es un equipo que tiene ya casi 5 temporadas clasificando a lo que es el round robin del béisbol profesional y sabemos que el esfuerzo que hacen todos ustedes acá eso es indudable háblenos un poquito acerca de esas satisfacciones que ha tenido a lo largo de su carrera y para que nuestros televidentes sepan que si traen a sus hijos a practicar acá en la Academia de Béisbol de Águilas del Zulia van a estar bien preparados porque estamos contando con un staff de entrenadores de altísima calidad bueno si traigan a sus muchachos por acá porque aquí se enseña a jugar béisbol no es que todos los días están jugando béisbol aquí se aprende a jugar béisbol en función de lo real que ellos se fortalezcan que ellos puedan lanzar bien la pelota que ellos puedan filtear bien la pelota que ellos puedan correr bien que ellos puedan desplazarse bien y al final hacer su juego y siempre con los entrenadores que tienen aquí bueno Corso fue un profesional la mayoría de los que estamos acá cada uno en su función específica y de acuerdo a la edad cronológica se trabaja en función con los muchachos para que no se lesionen para que se fortalezcan y puedan en un futuro firmar al profesional ¿de qué edades estamos hablando profesor muchachos? ¿de qué categorías dentro del béisbol? las categorías yo no soy un especialista en pequeña liga en liga menor pero acá recibimos los muchachos a partir de 8 años a partir de 8 años recibimos los muchachos hasta 17 años hablando de esas satisfacciones ¿alguna anécdota importante de algún jugador que usted haya preparado físicamente que no era tan bueno cuando empezó a entrenar y que al final de su carrera fue Grandes Ligas algo de eso que tenga usted por ahí debe tener muchas historias de esas pero cuéntenos una rapidito para que nuestros televidentes sepan que al béisbol se aprende a jugar no se nace hay muy pocas personas que tienen ese talento desde que nacen el resto es a través del esfuerzo y el sudor logran ser verdaderos profesionales de este deporte bueno chico no nació con nosotros pero hay una experiencia vivida por ejemplo Andrés Eloy Blanco llegó a Águilas del Zulia lesionado lo agarró el equipo técnico de Águilas del Zulia donde me incluyo incluyo a Manglán y el Penso Arturo Moreno no se lesionó más nunca y se estableció en Grandes Ligas eso es algo excepcional para nosotros y la mayoría de los muchachos de nosotros que trabajan se fortalecen y llegan a Grandes Ligas una experiencia excepcional Freddy Galvez está en Grandes Ligas en este momento y pasó por Águilas del Zulia estuvo en las manos de la gente de Águilas del Zulia y eso es una satisfacción para nosotros que a partir de Águilas y no simplemente él aquí por ejemplo el señor esto de los Phillies vino a trabajar en el Zulia Jimmy Rowling vino a trabajar en el Zulia y después de trabajar en el Zulia se hizo Grandes Ligas y el mismo Brandon Duguer el mismo Freddy Galvez segunda base titular de los Phillies de Filadelfia una emoción para todos nosotros que lo hemos apoyado desde que me hicieron su carrera hay alguien que va a venir de nuevo al equipo que es Humberto Quintero que es Humberto Quintero cuando comenzaba no era tan bueno tan bueno lo firmaron porque el hermano era el que iban a firmar pero quien es el Grandes Ligas por su trabajo por su fortaleza por su dedicación eso es bueno que los muchachos que los niños lo sepan está en ustedes mismos llegar a ser Grandes Peloteros bueno muchas gracias profesor ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y nosotros continuamos con más Desde las Gradas Eduardo Petit Desde las Gradas Jesús González Desde las Gradas Jesús Gariza Desde las Gradas y amigos fanáticos nosotros vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con más Desde las Gradas ¡Gracias!